¿Qué estructura encontraste? ¿Qué equipo encontraste? Porque has hablado de tus conversaciones con el míster, con el gerente, con Liliana y si te ha sorprendido un poco el tema nacional y su apuesta ahora tan fuerte con Formas Íntimas que es una institución que conoces hace mucho tiempo. Gracias. Que sí está cambiando, o sea, la cosa sí está dando la vuelta y finalmente estamos obteniendo ese espacio que tanto habíamos querido en algún momento. Y pues yo pienso que lo estoy viviendo en este momento en nacional.